¿Cómo están? A continuación veremos algunos problemitas que han sido tomados en un examen de emisión para el ingreso de una universidad y que es demasiado positivo para ti porque obviamente tú requieres estos conocimientos previos y vamos a ver de tal manera de que tú puedas captarlo y puedas entenderlo eso es lo importante ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien Entonces, así es como se debe hacer este tipo de problema Veamos Dice Si el polinomio p de x donde x es igual a 1 más x al cuadrado más 2 a la x a la sexta más 3 más x a la doceava y así sucesivamente Bueno, si tú te das cuenta en cada caso el polinomio es 1 más x al cuadrado 2 a la x a la sexta 2 más x a la doceava O sea, está sumado un número más una variable ¿Te das cuenta? Un número más una variable y un número más una variable Ese es el primer detalle que nos damos cuenta El segundo detalle es que estos números son números consecutivos 1, 2, 3 obviamente el siguiente número será 4 Otro de los detalles es que el exponente de la variable es el mismo número que está acá pero multiplicado por el consecutivo O sea, 2 es 1 por 2 6 es 2 por 3 12 es 3 por 4 ¿Te das cuenta? O sea, el siguiente también sería multiplicado por el consecutivo Entonces, es una idea más o menos que uno tiene que darse cuenta a la hora de poder resolver problemas Claro, en un examen de admisión con mucha más razón se te tiene que prender el poquito a ver Es el grado de 330 O sea, el grado de esto es de 330 Profe, ¿qué es el grado? Bueno, el grado es el mayor exponente en un polinomio o en una expresión algebraica El cociente de la suma de sus coeficientes con el término independiente es Ay, profesor O sea, me está pidiendo la suma de sus coeficientes y eso lo divino entre el término independiente Perfecto, perfecto Pero para poder hacer eso para dar esta respuesta primero tengo que saber de qué polinomio se trata ¿Por qué, profe? Porque acá el punto suspensivo quiere decir que sigue o sea, no es solamente estos tres sino acá había un 4 más x a la 20 porque es el 4 por 4 O sea, sí más o menos así ¿Verdad? Vamos a decir acá entonces la resolución number one A ver, a ver, a ver entonces obsévalo claramente Profe, ¿cómo sería el polinomio? A ver El polinomio p de x es igual a quién? A ver Es igual a 1 más x elevado al cuadrado por 1 bueno, no 1, perdón, disculpa 2 más x elevado a la sexta O sea, estamos copiando estamos copiando lo mismo que estás observando por si acaso ¿No? El siguiente, profe 3 más x a la 12 a la Profe, entonces ¿cuál sería el siguiente? Bueno, el siguiente me imagino que es 4 más x a la 20 A ver, profe A ver, un momento un momento ahí nomás ahí nomás puntitos suspensivos Profe, ¿por qué x a la 20? Lo que sucede es que el exponente que está acá es este multiplicado por su consecutivo Ah, ahí Bueno, otro de los detalles es que cuando nosotros resolvamos esto porque obviamente el polinomio no puede quedar ahí nomás porque esa es una forma factorizada tendríamos que multiplicar todos los términos pero ¿sabes qué? ¿Dónde estaría el grado? Bueno tú debes saber siempre tú tienes que saber siempre que el grado estaría en el mayor exponente o sea tendríamos que multiplicar nosotros solamente las variables para determinar el grado únicamente o mejor dicho sumar los exponentes y pegaría el gradito ¿te das cuenta? Ah, ya profe o sea yo quiero saber esto de acá hasta dónde va claro para saber o para determinar el grado Ah, ya muy bien o sea y para eso ¿sabes cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por inducción ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo yo? Inducción a el profe entonces ¿cómo es eso? Mira si se tratase de uno o más entonces el grado sería aquí ¿en profe? Ah, ya para el caso uno el grado sería solamente dos tenemos entonces el grado es dos para el caso dos el grado o sea para dos estos dos casos el grado sería la suma de grados porque igual no se multiplica las variables te haría la suma de los exponentes dos más seis o sea ocho ¿estás cuenta? ahí para un tercer caso sería agarrar tres variables dos seis y doce ahí el grado sería entonces dos más seis más doce profe ¿cuándo es eso? ahí el caballero déjame decirles que eso es veinte ¡ah! ya mira date cuenta de qué bonito es eso ¿no? ¿está bonito o no está bonito? claro que sí caballero está recontra bonito ah ya muy bien perfecto entonces ¿qué decimos? decimos sigamos agarrar siguiente profe cuatro sería el cuarto caso sería hasta acá o sea el grado sería ¿quién? dos más seis más doce más veinte ¿cuánto te haría profe? eso te haría cuatro muy bien entonces yo tengo que ver más o menos la consecutividad o sea ¿cómo es que yo obtengo estos valores? y a partir de estos valores ¿qué valor me hará esto? bueno pero déjame decirte que la suma de estos números siempre tiene una consecutividad real ¿cómo es eso profe? mira su valor está dado por tres números consecutivos divididos entre el número de números consecutivos o sea la cantidad de números consecutivos como el caso de uno uno es lo mismo decir uno por dos por tres y eso dividido entre tres verifica si es cierto lo que estoy diciendo a ver bueno lo voy a poner acá mejor entre tres a ver verifica si es correcto lo que estoy diciendo uno por dos dos por tres seis entre tres dos ¿sale lo mismo o sí o no? claro que sí profe si es el segundo sería dos por tres por cuatro y eso dividido entre tres a ver profe dos por tres por cuatro sería veinticuatro entre tres ocho ah ya sabe lo mismo a ver a ver acá probemos sería tres por cuatro y por cinco y eso dividido entre tres a ver tres por cuatro por cinco sesenta entre tres veinte uy 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 qué bonito a ver si es cuatro probemos cuatro por cinco por seis y eso dividido entre tres cuatro por cinco veinte por seis ciento veinte entre tres cuarenta uy 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 qué bonito o sea quiere decir que el problema ya está a punto de salir profe o sea en otras palabras en otras palabras nosotros estamos observando que si si el último término o sea el enésimo término n su su grado entonces sería igual a quién profe ah ya su grado sería entonces caballero déjame decirte a n por n más uno por n más dos claro y eso dividido entre tres pero según el problema nos dice que el grado vale trescientos treinta para el enésimo término ah ya profe o sea que esto es trescientos treinta bueno si esto está dividido pasaría a multiplicar sería entonces que n por n más uno por n más dos es igual a trescientos treinta por tres o sea novecientos noventa pero da la casualidad que novecientos noventa sabes que caballero es nueve por diez por once si o no a ver verificado nueve por diez noventa por once novecientos noventa uy 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 que bonito te das cuenta recontra facilísimo ah ya profe o sea n por n por n más dos sería esto muy bien o sea en otras palabras señor este es igual a este este es igual a este y este es igual a este uy 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 que bonito o sea n vale n el proje la respuesta no señor que estas hablando esa no sería la respuesta porque hemos calculado hasta ahorita el valor de n está bien pero no nos están pidiendo n o sea no nos están pidiendo el último término sino nos están pidiendo el posible de la suma de sus coeficientes con el término independiente pero primero planteemos ya que sabemos ya ahora la identidad del polinomio ya sabemos nosotros que el polinomio p de x ¿está bien? el polinomio p de x sería entonces 1 más x al cuadrado por 2 más x a la sexta por 3 más x a la doceava y así sucesivamente hasta ¿cuánto profe? hasta n que va de 9 o sea hasta 9 ¿por 10 será cuánto? ¿por 10 será cuánto? bueno no ¿por 10 será cuánto? no más 9 por x a la este valor que es el 9 por su consecutivo o sea ¿cuánto? 10 por 9 90 claro que sí ¿ya? a ver te lo vuelvo a recargar si no comprendí sería 1 más x al cuadrado 2 más x a la sexta y 3 más x a la doceava y el último término sería el enésimo término que es 9 más x a la 90 ¿por qué? porque es 9 por su consecutivo o sea 9 por 10 es 90 así sería ¿no? claro que sí profe ahora sí yo digo me piden me piden ¿saben qué es lo que me piden? profe ¿qué es lo que le piden? mira le piden lo siguiente me están pidiendo la suma de coeficientes con el término independiente o sea el cociente de la suma de los coeficientes coeficientes sobre bueno sobre el término independiente pero esto por teoría algebraica se sabe que la suma de los coeficientes es el p de 1 y el término independiente es el p de 0 o sea el p de 1 profe ¿quién es el p de 1? bueno el p de 1 sería reemplazar todo con 1 ah ya profe o sea si x vale 1 sería 1 más 1 2 por si x vale 1 1 a la 7 es 1 más 2 3 por si x vale 1 1 más 3 4 y así sucesivamente hasta el último que sería 1 a la 90 1 más 9 10 ah ya profe está bien ya le comprendí ya ya comprendí y profe si vale 0 para el término independiente bueno o sea todo esto lo que es serapio torres quiere decir que me queda 1 por 2 por 3 y así sucesivamente hasta 4 profe hasta 9 ah ya mira a ver y si te das cuenta mira que es la matanza se te van los patos se te van los tríos bueno el 4 se te iría con 4 y hasta el último antes del 10 está el 9 se te iría con este 9 y que es lo que me queda 10 entre 1 o sea ¿cuánto es eso? 10 muy bien caballeros esa sería la r de la r del problema por supuesto claro que sí esa sería la respuesta de nuestro problema o sea que la clave es la d de delito por si acaso ¿verdad? estuvo recontra fácil y se emociona claro que sí estuvo recontra papayísimo muy bien veamos ahora un siguiente problemita en el cual nos dice lo siguiente si el polinomio p de x igual a x al cubo más 3x al cuadrado más a menos 2b es divisible por x menos a elevado al cuadrado por x menos b entonces el producto de los números a y b x ah ya nos está pidiendo entonces ¿qué es lo que te pide profe? te pide ese producto el producto de los números a y pero para lo cual yo tengo que conseguir que los dos como sean divisibles muy bien muy bien perfecto profe entonces tenemos acá la resolución parte 2 o sea del problema 2 muy bien entonces mira mi planteamiento es este este de acá debe ser divisible por este o sea es decir nosotros vamos a plantear que el polinomio x al cubo más 3x al cuadrado más a menos 2b es igual bueno a eso que es x menos a elevado al cuadrado por x menos 20 ¿está bien? ¿estamos de acuerdo con ello? a ver ¿qué dice esto? sí no sí ya bueno para que sean igualados esto tiene que estar multiplicado por una cantidad claro es como decirte yo que el dividendo es igual al divisor por el cociente pero ojo ojo más el recibo profe no como es exacta porque dice que es divisible no tiene nada que ver acá el recibo acá sería un número vamos a ponerle k ¿está bien? ya pero más o menos vamos a sorrir cuál sería el valor de k ¿por qué? mira si te das cuenta acá tenemos x al cuadrado y si tú tienes x al cuadrado con este x tendrías x al cubo y el mayor grado de este es x al cubo eso que quiere decir que k no puede ser no puede ser un polinomio o sea no puede tener una variable x solamente sería un número constante ¿pero qué número profesor? bueno mira date cuenta que el término acá el coeficiente del mayor término es 1 y acá del mayor término es 1 y del mayor término es 1 y 1 por 1 es 1 o sea quiere decir que k no puede ser otro número que no sea 1 ah ya profe o sea que acá solamente me queda decir que k es igual a 1 muy bien interesante claro que sí entonces nuestra conjunción es que x al cubo más 3x al cuadrado más a menos 2b es igualita aquí en profe a x menos a elevado al cuadrado por x menos b o sea no es que sean divisibles son iguales como todas por si acaso eso quiere decir ya entonces para poder resolver esa ecuación ¿sabes qué es lo que se tiene que hacer siempre? bueno vamos a sondear porque obviamente todo este valor será igual a este valor si tú le das cualquier término a x a y 2 es independiente de ese término claro o sea yo puedo decir por ejemplo si x es igual a serapio torres pongamos eso entonces si x vale serapio torres serapio serapio y acá me queda a menos 2b igual a serapio y serapio sería entonces ¿quién profe? a ver si x vale serapio sería menos a elevado al cuadrado o sea al cuadrado ¿por quién profe? por menos b ah ya bueno por menos b vamos a ver o sea mejor dicho menos a al cuadrado por b claro 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 ya y ahora profe si x vamos a poner x sea igual a 1 ¿está bien? estamos de acuerdo ahí ya x vale 1 si x vale 1 acá sería a al cubo más acá sería 3 veces a elevado al cuadrado más ¿más quién profe? ¿qué más? ahí era bueno más a menos 2b pero si x vale a esto sería 0 claro y acá 0 no 0 no a menos b pero 0 pero 0 por esto 0 por 8 o sea que todo valería 0 pero claro pero da la coincidencia da la coincidencia que esto de acá es a al cuadrado menos b bueno a al cuadrado por menos b o mejor dicho menos a al cuadrado por b a al cuadrado por b muy bien lo mando al otro lado sería al cubo más 3 veces al cuadrado igual aquí en profe allá es igual al cuadrado por b y luego simplificamos pues mira quitamos a al cuadrado al cuadrado al cuadrado y a al cuadrado y creo que me queda profesorcito a ver lo que te queda sería acá a más 3 a más 3 igual a quién igual a b de burrito ah muy bien interesante interesante o sea que yo ya me he dado cuenta que a más 3 es igual a b de burrito te das cuenta entonces si a más 3 es igual a b de burrito bueno es algo totalmente interesante lo que se puede determinar en esa parte te das cuenta ahora lo que yo podría hacer lo que yo podría hacer de repente es reemplazar reemplazar uno de ellos en función del otro ¿cómo es eso profe? o sea yo podría decirte que que a más 3 es igual a b entonces acá en vez de b te podría poner a más 3 ¿te das cuenta? ah ya claro 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 que sí claro que sí ¿te das cuenta? y bueno acá también igual en vez de b pondría a más 3 y luego resolvería esa ecuación ¿qué le parece? ¿te atreves a hacerlo o no? puede ser o no puede ser dime tú depende de ti todo depende de ti ya vamos a hacerlo sería entonces a ahora decimos reemplazando reemplazando ¿quién profe? ahí ya reemplazamos este valor aquí y ahí ¿está bien? estamos de acuerdo voy a ir ya entonces sería a menos 2b primero no le voy a poner b obviamente le voy a poner dos veces a más 3 será igual a ¿a quién profe? ahí ya será igual a menos a al cuadrado por a más 3 ¿te das cuenta? ya está ahora sí profesor creo que ya el problema está resuelto ¿qué más faltaría entonces en ese caso? ahí ya lo que faltaría ahí es lo siguiente mira mira observa esto de acá tendríamos nosotros acá menos 2a menos 6 menos 2a más a sería ¿cuánto? menos a claro estamos de acuerdo a ver a qué dices o si quieres la multiplicamos por toda menos para que no te compliques la vida ¿está bien? la multiplicamos por toda menos ya por toda menos sería entonces profesor acá sería menos a más 2a sería más a ¿está bien? a ver qué dices no creo que te has complicado a ver menos 2a vamos a poner así por pasito ¿ya? menos 2 despachito ¿está bien? menos 6 igual a menos a bueno a por a al cubo y menos 3a al cuadrado ya está ya ahora sí bueno esto acá me lo llevo al otro lado y voy a tener al cubo más 3a al cuadrado ¿qué más profe? bueno acá te queda menos a 1 y menos 6 igual a ser y no salió una ecuación pública ¿te das cuenta? la cual puede ser resuelta inmediatamente bueno resolviendo eso es fácil ¿sabes por qué te digo? porque de acuerdo a los divisores binómicos la resolución de este valor solamente bueno lo más probable es que sea un múltiplo de menos 6 y para ello podemos contar con 2 menos 2 3 o menos 3 ya contemos con 2 o con menos bueno si fuese no profe acá sería 8 acá sería 12 acá sería menos 2 y menos 6 bueno no te daría 0 ya contemos con menos 2 profe menos 2 acá sería menos 8 vamos a ponerlo por acá menos 8 acá sería 12 si vale menos 2 12 acá sería 2 más 2 y el último menos 6 a ver a ver menos 8 más 12 menos 4 uy mira ah que bonito 0 esto te da 0 pues caballero mira si o no 4 más 2 6 menos 6 ah ya o sea quiere decir que a es igual a menos 2 entonces ya ves te das cuenta una resolución una resolución así haga por divisores binómicos nada más simplemente como el coeficiente es 1 sería divisible por los múltiplos o los divisores cuando he dicho de menos 6 por eso sería menos 6 ya entonces profesor menos 2 es un divisor de menos 6 y cumple con esta ecuación al reemplazarlo te da 0 entonces A vale menos 2 definitivamente y profe y la B de burrito cuánto valdría reemplazarlo pues barón si A vale menos 2 menos 2 más 3 es 1 o sea B vale 1 ah ya muy bien entonces digo por lo tanto por lo tanto no por lo tanto A por B es igual a ¿quién profe? A menos 2 por 1 menos 2 y eso caballeros ¿sabes qué pasa? que la R-P-T-A R-P-T-A de nuestro problemita claro que sí R-Contra facilísimo o sea que la clave es la A de amigo ajá así de sí ya que facilísimo